Estamos en la Sociedad de Comercio e Industria de la ciudad de Junín, acompañados por el presidente de la institución, Raúl Parejas, y por Andrés Rosa, secretario de Seguridad del municipio. Bueno, participando y llevando a cabo una reunión, Andrés, junto a jefes policiales y dirigentes de la institución. Sí, en verdad agradecerle a Raúl que nos reciba. Nosotros venimos incentivando este tipo de encuentros, creemos que son muy importantes. Realmente, más allá de que Raúl ya en el tema específico de la seguridad tiene mucha experiencia previa, y para nosotros esa experiencia, ese conocimiento de parte de actores sociales, como hoy lo que representa a Raúl y la Comisión Directiva de Comercio e Industria, es fundamental. Venimos también a aprovechar la oportunidad, presentarle a las nuevas autoridades policiales, conversar un poco sobre la reforma policial que se viene, creo que es importante que ellos también puedan hacer aportes en esa materia, y bueno, y escucharlo fundamentalmente, porque siempre hay temas para poder corregir. Nosotros creemos, o por lo menos visualizamos la seguridad de esta manera, cerca de las instituciones, algo que permanentemente nos pide el Intendente Pablo Petreca. Así que bueno, dispuestos a tener un encuentro, porque no solamente tenemos que hablar de cuestiones vinculadas al delito, sino que hay toda una conflictividad urbana que atender, y bueno, ellos son, como te decía, estos actores que nos pueden transmitir mejor que nadie de estas cuestiones. Es una gran responsabilidad y es importantísima esta reunión. Agradezco a Andrés la presencia. Es mutuo el agradecimiento porque soy un convencido, y siempre lo digo, que las instituciones en estos casos tenemos que trabajar en conjunto. El diálogo es muy importante, ya esto lo venimos viviendo, tanto con el municipio, tanto con la policía. Es importante esta reunión y esta charla, y como dijo Andrés, nosotros le vamos a trasladar un poco nuestra idea, nuestro conocimiento, o lo que vivimos cotidianamente, y sabemos que va a caer en buenas manos, y vamos a seguir trabajando.